Fue una tormenta que se originó al sur del Valle de Uco, bastante fuerte era, tenía presencia de granizo, pero afortunadamente estaba en zonas incultas. Esta tormenta después pasó por el departamento de San Carlos, Tunuyán, y se dirigió hacia el norte. Llegó finalmente a Mendoza durante la noche y, como bien dice, generó problemas bastante importantes en algunos sectores. Fue una tormenta también que tenía actividad eléctrica. Por ejemplo, en la estación meteorológica de San Aeropuerto, se acumularon 16 milímetros. ¡Epa! Eso es mucho en relación al promedio que tenemos para esta fecha, ¿no, Carlos? Fue una tormenta importante, digamos. Durante el mes de enero en Mendoza suele haber un promedio de lluvias de 40 milímetros. Bien. Durante todo el mes, digamos. Claro, exactamente, el acumulado del mes. La tormenta meteorológica que está en el parque, lluvia un poquito menos, se acumularon 5.8 milímetros, pero en general fue una tormenta que abarcó tanto la ciudad de Mendoza como la zona norte y este de la provincia. Y en algunos sectores sí se registraron incluso valores un poco más altos que los que comentaba recién. Así que actividad eléctrica y tormentas importantes. Esta vez no ha sido anoche, al menos, Carlos, si usted me corregirá, sobre zonas cultivadas. Hubo tormentas fuertes sobre zonas cultivadas, pero afortunadamente, por lo que he visto yo, no ha habido granizo. Puede haber habido, digamos, en algún lugar muy puntual, pero nada que ver con la tormenta granicera que tuvimos el día miércoles. Eso sí fue muy, muy importante. De hecho, estábamos viendo... Sí, le quería comentar que estábamos viendo las imágenes del Departamento de la Paz, que obligó anoche a suspender la fiesta de la Vendimia en ese departamento. Usted hablaba de la tormenta en el Gran Mendoza, en la zona norte y en la zona este. Efectivamente, ahí en ese departamento de la Paz, fue tan fuerte la tormenta que obligó a las autoridades a suspender la fiesta vendimial. Esto es simplemente una imagen captada en ese momento, pero bueno, Carlos, da cuenta de la situación en ese departamento del Este. Sí, era como te comentaba recién, el radar meteorológico mostraba actividad de tormenta prácticamente en toda la zona norte de la provincia. Una masa nubosa bastante importante, con volúmenes de precipitación acumulados también importantes en algunos sectores. La buena noticia es que hoy mejoran las condiciones meteorológicas. Toda esta masa nubosa que generó las tormentas se ha retirado hacia el Este. Así que para hoy, en general, se esperan condiciones de tiempo bueno. El cielo va a presentar poca nubosidad. Ayer la máxima fue de 28 grados tres décimas. Bien. Esperamos un valor de 32. Y para este fin de semana, como comentabas hace unos instantes, vuelve el calor, principalmente en la jornada de mañana, pero también vuelven las tormentas. Hacia la noche se esperan probabilidad de ocurrencia de tormentas aisladas. Y esta situación se va a mantener el día domingo. Bien. Mañana la máxima podría estar rondando los 36 grados. Y el día domingo, debido al pasaje de un frente frío, estaríamos con un valor de 31 grados. Y en general, para la semana que viene, los días lunes y martes, se mantienen las condiciones en tiempo inestable, con probabilidad de tormentas. Esta situación está originada por un sistema meteorológico en altura que viene del Pacífico. El lunes la máxima 33, el martes la máxima 32. Y a partir del día jueves, nuevamente se instala el tiempo caluroso. Bien. Bueno, sí. De hecho, ayer también escuchaba el doctor Federico Norte y nos contaba que a partir del miércoles 18 de enero, otra onda de calor que es habitual en enero, ¿no? Al menos, en general, tenemos una por la Navidad, que se extiende los primeros días del año, y después otra a mitad de enero, como es su... Claro, efectivamente. El jueves, la semana que viene, por ejemplo, la máxima estaría rondando los 35 grados. Bien. El viernes, los vientos rotan al sector sur, la máxima caería a unos 33, y el día sábado tendríamos 34 grados. Bien. Ya que efectivamente tendríamos nuevamente condiciones de tiempo caluroso. Pero en general, para este fin de semana, recordemos, vuelve otra vez la actividad de tormentas hacia la noche, tanto el día sábado como el domingo. Perfecto. Carlos, es muy importante tener su palabra, así que le agradecemos un montón que nos haya atendido tan temprano. Bien, gracias, entonces. Hasta luego.